Vamos a la conversación con nuestro querido amigo escritor y periodista, colaborador de los datos duros, también de Informativo Basta, Ricardo Sevilla. Querido Ricardo, bienvenido a Sin Censura, como siempre, te mando todo nuestro abrazo. Querido Toño, público memorioso, un gusto como siempre saludarte. Y mira, los anticuatroteístas están furiosos, están que no los calienta ni el sol. Y es que por más que atacan al gobierno de López Obrador, sus ataques no surten efecto. El pueblo sigue respaldando al primer mandatario, aunque les duela. Si López Obrador busca la soberanía energética, los voceros del neoliberalismo salen, se oponen, lo critican. Si el gobierno federal impulsa programas sociales para beneficiar a los que menos tienen, estos peleadores al pueblo de México carraspean y hacen muecas de enfado. Cualquier tema que proponga López Obrador es refutado sistemáticamente por la derecha. Y ahora le tocó a la propuesta de paz que el presidente de México dijo que enviará vía Marcelo Ebrard a la ONU con el fin de que haya paz entre Rusia y Ucrania. Y algo que cualquier persona con los mismos dotes humanistas calificaría de excelente propuesta resulta que ha enfadado a los voceros del corporativismo. Sí, los ha enfadado y mucho. Y es que ellos que nunca han tenido la más mínima visión humanista ni humanitaria quisieran guerra, quisieran que esas dos naciones siguieran enfrentadas de manera violenta. Y eso, Toño, sencillamente no nos cabe en la cabeza. Y no nos cabe en la cabeza porque nosotros supondríamos que los Aguilar Camín, los Riva Palacio, los Pascal Beltrán entienden que un conflicto armado siempre, pero siempre, trae numerosos y desastrosas consecuencias para la sociedad. Nosotros pensaríamos que los Enrique Krause, Danielito, Leoncito, el ingeniero, que se reúnen en el Reforma para congratularse de que tienen el cetro del caudillismo intelectual durante tantos años, entenderían que los efectos de una guerra son verdaderamente graves. ¿Qué digo graves, Toño? Nocivos, tanto en lo económico como en lo social, pero si lo entienden, parece que les importa un rabano. Y yo me pregunto, ¿por qué les parece una locura la propuesta pacificadora de López Obrador? Y ahí te va, te apuro una respuesta, porque están resentidos, resienten que ya no reciben contratos a modo, reciben que ya no reciben contratos millonarios, leoninos, resienten que López Obrador los ha dejado huérfanos del chayote. Y eso hace que se pronuncien en contra de todo lo que López Obrador propone. Todo, absolutamente. Ya no se toman la molestia de analizar si la propuesta es buena, si es mala, si es congruente, si no lo es. No les importan los argumentos. Les gana la animadversión en contra de este presidente que ha exhibido sus corruptelas. ¿Qué ganaría México con que se detuvieran las hostilidades entre Rusia y Ucrania? Mucho. La respuesta a tarados del corporativismo es mucho. Empezando porque la lacra de la guerra no solo se sufre y se padece en el propio país donde se desarrolla el conflicto. No. También ocasionan un importante desequilibrio internacional que en la mayoría de las ocasiones afecta a medio y largo plazo a todos los países limítrofes y aquellos que tienen una balanza comercial con los países víctimas de una guerra. Pero eso les vale un sorbete a los supuestos internacionalistas que se llenan, perdón el exabrupto, el hocico diciendo que son expertos en globalización y que paradójicamente se extravían si lo subes a una estación del metro o si lo citas ahí, payasos, fascinerosos. Y por eso hay que explicarles a estos papanatas que la principal consecuencia de las guerras es la enorme cantidad de estragos, de graves estragos que producen los conflictos bélicos. Y si no, que le pregunten a los millones de personas que han tenido que vivir episodios llenos de violencia, de muerte, de hambre, de daños físicos, de daños psicológicos, porque una guerra afecta a todos los ámbitos de la sociedad y justo por eso se considera una flagrante violación de los derechos humanos. Pero los opinólogos del reforma, los opinólogos del financiero son tan bogos, tan tristemente pasguatos, que no son capaces de comprender que la guerra tiene consecuencias sociales devastadoras que afectan a los países involucrados, pero también al mundo entero. ¿Por qué rechazan la propuesta de López Obrador? Esa es la pregunta. ¿Acaso no les interesa que algunas de las principales consecuencias de la guerra sean el hambre, sea la pobreza? ¿Por qué carajo no quieren entender que un conflicto bélico deja ciudades completamente destruidas y devastadas? Pero no solo eso, Toño. Estos idiotas, porque no cabe calificarlos de otra manera, no entienden que una guerra a corto o a largo plazo, no importa, produce siempre la ausencia de un elemento tan esencial como los medios de producción y supervivencia. Carajo, que vean los campos después de un bombardeo, los terrenos quedan completamente infértiles y la inseguridad alimentaria celebra brutalmente. Pero Pascalito Beltrán del Río, ese pusilánime que hoy en las páginas del periódico Excelsior, Excelsior, ¿qué digo periódico? Del Pasquín Excelsior que maldirige, se burla de la propuesta de López Obrador y le augura un fracaso, y le augura un fracaso porque no entiende un cacahuate de lo que habla. Este nuevo no entiende que las crisis alimentarias son muy comunes en los países en guerra. Y te digo por qué, porque el sistema de producción de alimentos se ve paralizado y el acceso a los alimentos es cada vez más difícil mientras avanzan los conflictos y la violencia. Por si fuera poco, el índice de pobreza es mayor y la recuperación de la sociedad resulta sumamente complicada. Eso no lo entienden. Los afectados sencillamente no pueden sobrevivir. Otro de los mayores elementos de estrés que sufre una sociedad durante una guerra, Toño, es la violencia. Y eso tampoco lo entienden los tarados que garrapatean en el reforma ni en el economista. El tejido social y la mente de las personas que se desgastan durante el transcurso de un conflicto pueden alcanzar límites desgarradores. Sí, desgarradores. Y es que esos pinchurrientos neoliberales no entienden y dan muina, como dijera mi abuelita, que no comprendan por qué las cosas están marchando de esa manera y que se opongan de una manera tan lesiva a una propuesta pacificadora. Porque están desdeñando un plan que consiste en una tregua de cinco años de paz mundial. Eso es deseable. Es un plan interesante porque promueve la creación de un comité que ayude a resolver el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. ¿Y quién no lo querría? Solo un demente, solo un payaso. Y justamente eso es lo que son, Toño. Son payasos que están acostumbrados a la bufonería y al circo mediático. Entonces, todo lo reducen a un pastelazo a Dal Ramonesco, a un numerito de circo, a la manera en que lo hace el payaso broso. Pero como están hablando desde sus departamentos en Miami, como están hablando desde sus departamentos en Polanco, en la Condéchi, pues nunca han vivido una guerra más que a través de las películas palomeras hollywoodenses y les vale un cacahuate que las personas que padecen la guerra vivan en constante amenaza y sientan que su vida y la de sus seres queridos todos los días corre peligro. Les vale un bledo que las guerras también produzcan miedo social. Ni siquiera saben qué es eso, porque el miedo social no solamente se produce en los países afectados, sino en todo el mundo. Las personas que han vivido una guerra de cerca, y hay que preguntárselos. Yo tuve amigos que cubrieron realmente una guerra, la cubrieron bien, no como el estúpido de Carlos Loret de Mola y el otro payaso que lo sustituyó, que supuestamente estaba ahí en conflicto, que ya no me acuerdo ni cómo se llama, y me alegro bastante. No, este amigo, estos amigos sí la cubrieron bien, y vivieron de cerca y padecieron que la gente después y durante la guerra tiene problemas de sueño, trastornos gastrointestinales, e incluso viven el estrés postraumático. Durante la guerra las personas lo pierden todo. No solo aquello de carácter material, pierden la vivienda, pierden los recuerdos de una vida, pierden los aspectos básicos de un ser humano. Entonces, a estos parados del neoliberalismo no hay que calificarlos de otra manera como indolentes, porque les vale madre, y por eso desdeña la propuesta de López Obrador, porque la consideran descabellada. Pero esto nos retrata de cuerpo entero qué es lo que están pensando estos personajes que están opinando desde el tabique de sus privilegios. Y eso hay que denunciarlo, y hay que denunciarlo, quizá como lo estoy haciendo yo ahora, querido Toño, te pido una disculpa, a gritos, porque carajo, una persona después de una guerra, de la guerra que ha padecido, ya no puede ser la misma. Eso ya no se recupera nunca. Y bueno, aquí me corto porque ya me entendí de lo lindo, y bueno, todo esto para decir que estos personajes están desdeñando la propuesta de López Obrador, pero eso retrata, insisto, la faceta de estos sujetos a los que no les interesa, no solamente el pueblo de México, sino el pueblo, la población mundial. No les importa un cacahuate, querido Toño. Definitivamente, y es preocupante. Mira, yo le voy a pedir a David que nos grabe para la siguiente situación. Se entiende hasta cierto punto, querido Ricardo, es terrible, es de calidad de pascuarto incluso, de ignorancia, completamente cuestionable que desde la lejanía, los que desafortunadamente detentan la intelectualidad en México, el periodismo en México, las cumbres del periodismo en México creen que pueden opinar sobre un conflicto bélico desde afuera y con tal de golpetear a su político local, que viene siendo en este caso López Obrador, a quien han golpeado desde siempre, desde hace ya más de 20 años, pues se meten en un conflicto tan terrible como es lo que está ocurriendo en estos momentos del otro lado del charco, ¿no? Más tú, créanle como bien lo has planteado. Pero es hasta cierto punto entendible. Hemos exhibido cómo son una bola de ignorantes que carecen, pues vamos, de algún tipo de discusión o de incluso inteligencia, que sí tienen la academia, pues porque sus papás los mandaron a las mejores escuelas, pero que en la realidad son unos pinches ignorantes, ¿no? No tienen ni idea, se inventan cosas terribles, les escriben sus columnas, les escriben sus libros, son una basofia absoluta estos sujetos que desafortunadamente detentan la intelectualidad en México, detentan el periodismo en sus cumbres y etcétera. Lo que no se entiende es que precisamente el gobierno de Ucrania, que pues ya ha sido exhibido muchas veces por su absoluto conservadurismo e incluso ultraderechismo, algunos hablan de hasta de condiciones fascistas, se oponga a la propuesta del presidente López Obrador. No sé si supiste que hubo un uno de los asesores del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Volodymyr Zelensky, que es pues el equivalente a Eugenio Derbez, pero ya en Ucrania así de mal están, ¿no? Imagínese usted, tienen ahí un tipo que será un cómico, un payasito de la tele y que de pronto termina siendo el presidente de la república y es el que está pues supuestamente defendiendo a los ucranianos ante la invasión de los rusos, ¿no? Así está la cosa de difícil para ellos. Tienen a este sujeto que se toma fotos para la revista Vogue con su esposa, siempre sale muy guapo y su esposa muy guapa, con joyas y muy bien vestido en sus fatigas militares, según esto. Pues tiene un asesor llamado Mijailo Podoliak, que salió a decir pendejada y media, ¿no? Escribió esto en Twitter. Los pacificadores que usan la guerra como tema para sus propias relaciones públicas solo causan sorpresa. López Obrador, su plan es mantener a millones bajo ocupación, aumentar el número de entierros masivos y dar tiempo a Rusia para renovar las reservas antes de la próxima ofensiva. Entonces, su plan es un plan ruso, ¿no? Pues si también, si su abuelita tuviera ruedas sería bicicleta. O sea, yo decía, no, que no la chingue. Mijailo, ¿no? Está, pero pues loquito, lo que está buscando el presidente López Obrador con esta propuesta es la paz, que salgan las fuerzas rusas de Ucrania, ¿no? Que sigan ocupando, que exista paz en su país. Y dije, bueno, a lo mejor es uno de estos funcionarios que son, pues no sé, ¿no? Pendejitos, ¿no? Que desafortunadamente tienen ahí en el gabinete, ya ni siquiera se dio cuenta de esto Zelensky. Pero no, la embajada de Ucrania en México retuiteó al tipo y hasta lo tradujo, porque el tipo hizo este planteamiento en inglés, lo traducen al español y por supuesto todos los medios tradicionales salieron a darle la vuelta y a plantearlo como si se tratara, bueno, de la verdad absoluta, de cómo es que los ucranianos están vinculando a López Obrador con Rusia, cuando hoy claramente dicen, no estoy ni con Rusia, ni con Ucrania, estoy con la paz. Y creo que todos los mexicanos estamos en esa tesitura, ¿no? En la paz. Dame tu opinión sobre esto, querido Ricardo. Sí, estos personajes siempre lo reducen todo a una caricatura, dices muy bien, pues todo prácticamente el gabinete del presidente ucraniano forma parte de la farándula y pues bueno, aquí en algún momento así ocurrió. El gobierno de Enrique Peña Nieto fue egresado de los estudios de Televisa y pues bueno, por eso no saben y no son conscientes de lo que están opinando. Por eso únicamente se fijan en los seguidores que tienen, les extienden un contratito, les extienden un sobrecito amarillo y les dicen, ahora hay que opinar a favor de tal o cual tema y así lo hacen. Esto es lo que ocurre en los medios de comunicación corporativos. Por eso estos payasos, vemos a Lili Tellez con Héctor de Mauleón, que son personajes que en algún momento han invadido el periodismo y que no tiene absolutamente nada que ver con el periodismo real, el periodismo de adeberas. Sí, sí hay un periodismo real, sí hay un periodismo de adeberas y hay personajes que nada más se han colocado la casaca porque se ha demostrado que la información es poder y les parece un asunto muy lucrativo y así lo han hecho. Ahí van vendiendo sus notas, ahí van vendiendo sus medios de comunicación al mejor postor y esto es lo que hacen los tuiteros. Entonces no tienen ninguna conciencia de lo que están haciendo, de lo que están promoviendo, no saben cuáles son las consecuencias de la guerra, no saben las implicaciones que hay. La guerra es lo que ocurre cuando fracasa el lenguaje, es el último recurso de una política expansionista. En este caso, pues bueno, el conflicto ruso-ucraniano ha estado siempre manipulado por algunos medios de comunicación, están tratando de colocar al gobierno ruso como la amenaza, como siempre han hecho y siempre han dicho en la prensa corporativa, en la prensa estadounidense preferentemente. Hay que leer a Edward Pazay, a los verdaderos personajes que han reflexionado sobre los conflictos bélicos, sobre sus implicaciones, sobre todo lo que envuelve, sobre todo lo que hay. Hay masacres, hay tortura, hay asesinatos, hay muchísimas cosas que sobre eso ya reflexionaron muchos personajes desde Mark Twain hasta Cicerón, pero que estos sujetos no lo van a hacer, querido Toño, público memorioso, porque les vale un cacahuate. A ellos les dicen, coloca un tuit así de descabellado, coloca un tuit apoyando este tema y así lo van a hacer. Así es como trabaja Chumel Torres. Por eso si lo sientan frente a nosotros, a cualquiera de los periodistas o de los analistas de Cicensura o de otros medios de comunicación independientes, no van a durar ni un santiamén. No tienen argumentos, no conocen la historia de las guerras. Les hacemos esa invitación. Sabemos que no lo van a hacer nunca. Califican al presidente López Obrador de romántico. Dicen, es un romántico y quiere la paz mundial, como si eso fuera nocivo. A lo mejor es un romántico, pero en el sentido del término de Iztallá Berlín estoy leyendo precisamente para que la gente vea que nosotros estamos permanentemente leyendo, estamos tratando de comprender la complejidad de la sociedad mexicana, de la sociedad mundial. Estos personajes no lo van a hacer. Estos personajes son chuscos, son bufones, son personajes circenses, son equilibristas verbales en el mejor de los casos y pues bueno, el periodismo sencillamente, como decía yo hace no mucho, se encuentra en otro lado. No se encuentra en los medios de comunicación corporativos, se encuentra ya en otra parte y lo pueden encontrar aquí en Cicensura, en los datos duros, en otros medios de comunicación, pero tengan mucho, mucho ojo público memorioso con quien se están informando. Cuestiónenlos, que les lluevan las preguntas, que les lluevan los cuestionamientos para ver si pueden lograr articular un enunciado coherente. Yo lo dudo mucho, pero nosotros vamos a estar aquí tratando de reflexionar, no solamente con frases bonitas, con frases rimbombantes, no, eso no interesa. Lo que dice. Querido Ricardo, permíteme cerrar contigo con un tema muy, muy, muy corto, pero que sé que a ti también te apasiona. Le pido a don David que nos grave. Esto, bueno, ante una indignación que a mí me ha causado y seguramente te causó a ti. Esto viene circulando desde ayer. No hemos tenido tiempo debido a la situación del sismo, de saber cómo plantar este tema, pero es verdaderamente terrible e indignante. En varios medios independientes está circulando un video de CNN que nosotros no le podemos poner por cuestiones de copyright, pero podemos poner las capturas. Un video en el que se vea el disque rey Carlos III discriminar a un hombre de origen africano que quiere saludarlo a su paso, una especie de cortejo, lo que sea. Y le niega el saludo a todo saludo, excepto al hombre afroamericano. Y esto pues obviamente ha causado pues mucha insatisfacción, mucho dolor ante precisamente eso que sigue significando y que seguirá significando la monarquía en el mundo. El racismo institucionalizado. La mamá de este cabrón pues era, vamos, precisamente quien representó eso, ¿no? El colonialismo, el imperialismo y por supuesto el racismo institucionalizado. Los medios tradicionales, los medios corporativos como tú los conoces, han intentado, pues vamos, ponerse una gran imagen de esa señora que en la realidad, pues vamos, estuvo al frente de un imperio que para nada respetó los derechos fundamentales de las personas, que para nada respetó la soberanía de los países y que se vio involucrado en una serie de situaciones verdaderamente lamentables. ¿Cuál es tu opinión ya para cerrar de esta, estas imágenes lamentables, asquerosas que circulan en redes sociales? Pues a mí me parece terrible, justamente ayer lo retuiteé, es de Archivos África, es una página muy interesante, yo les pido que la sigan porque trata precisamente sobre eso, sobre el racismo, sobre la xenofobia, sobre la exclusión y bueno, sobre la gran riqueza que hay en la cultura africana, hay muchísimas culturas, sumérjanse ahí y van a salir siempre muy fortalecidos culturalmente, intelectualmente. Y sí, yo execro profundamente la monarquía, me he pronunciado siempre a favor de la democracia, como me parece que debería de ser en pleno siglo XXI, he discutido con algunos promonarquistas y a mí me parece algo execrable que en pleno siglo XXI, en época de la democracia, haya todavía estas personalidades, la nobleza, los varones, los duques, los reyes, los príncipes, en fin, y que todavía haya toda esa distribución que es absolutamente medieval en el peor de los sentidos, porque el medioevo tiene artistas muy sobresalientes, pero definitivamente este cáncer de la monarquía debería de desaparecer de la faz de la tierra, soy muy radical, no me gusta en absoluto que vivan estos parásitos de los diferentes gobiernos, execro la monarquía en cualquier lugar donde se encuentre, específicamente ahora que la encontramos allá en Inglaterra, que se ha hecho visible, pero ya ha estado ahí siempre, e invito también a la gente a que lea con ojo crítico, vemos la página del periódico Reforma, la página, la página web, vemos la cuenta de Twitter, y la vamos a ver infestada de las celebraciones que están llevando a cabo estos personajes, de cómo se presentan algunas de las figuras de la política mundial, a besarle la mano a este nuevo monarca, y a mí me parece eso absolutamente execrable, y me parece que un medio de comunicación como, pues bueno, como el Reforma, o como otros que se aprecian de ser demócratas, liberales, estén dándole una cobertura tan amplia, me parece que deberíamos de abandonar la lectura de esos pasquines, si no es que ya lo hemos hecho, pero siempre es importante exhibirlos, porque los argumentos son estos, se dicen liberales, se dicen demócratas, y sin embargo están celebrando a la monarquía, una monarquía que como ya vimos, es genófoba, es racista, y pues bueno, un personaje como este, que el único que ha concitado es flojera, es hueva, como diría el clásico, y bueno, muchísimos memes, a mí me parece que ese es el destino de la monarquía en el mundo, un meme, un recuerdo de un tiempo absolutista, y vámonos a otra cosa. Así es, vámonos a otra cosa, aspiremos por un mundo en el que todos seamos juzgados y consigamos, de acuerdo a nuestros logros, de acuerdo a lo que hemos hecho al paso de esta vida, no por tener un apellido de alto pedorraje, una familia que alguna gente haya considerado esto o aquello desde hace siglos, no, eso son pendejadas, pero bueno, mi querido Ricardo, me da muchísimo gusto, como siempre, poder platicar contigo de este tipo de temas, la guerra, la injusticia, la desigualdad, por supuesto, el cáncer que significa la monarquía, por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente, pues, te vea ahí en los datos duros MX, te lea en el informativo Basta, y te siga cuestionando, que nos siga criticando ese público consentidor o público conocedor, como tú le dices. Claro que sí, querido Toño, al contrario, el gusto es mío, siempre es un placer conversar contigo en este espacio libre como el viento, como dijera mi querido Vicente, y pues síganme por favor en mis redes sociales, en Facebook Ricardo Sevilla, así nada más, en Twitter arroba Sevilla Crítico, síganme en el diario Basta, donde escribo una columna todos los días, síganme también, por favor, aquí en La Familia Sin Censura, síganme en los datos duros, Ricardo Sevilla, los datos duros, y por supuesto sacamos ya un portal donde estamos publicando investigaciones especiales, se llama Paralelo 24, Paralelo 24, así, todo de corridito, ahí nos encuentran, y ahí vamos, estamos publicando ya investigaciones especiales con recursos muy pocos, muy castigados, pero siempre con gran entusiasmo de develar una pieza más en el gran mapa de la corrupción. Un abrazo, querido Toño, público memorioso, si todo marcha bien, nos encontramos por aquí el día de mañana. Público memorioso, tienes toda la razón, perdón, ahí se me fue a mí, tienes toda la razón, y bueno, pues como siempre, le agradecemos este espacio a nuestro queridísimo amigo periodista, escritor Ricardo Sevilla, aquí en Sin Censura. Y grábenos, don David, para darle paso a la mesa de análisis y la mesa de trabajo con otros dos grandes del periodismo, me gustaría compartir con usted las declaraciones que hizo hoy el presidente López Obrador, declaraciones muy, muy fuertes en las que exhibe cómo es que, pues, Felipe Calderón también nos chingó, pero con lo de Breck, ya ve usted que se ha exhibido, obviamente, el fraude 2006 con una serie de investigaciones periodísticas, se ha exhibido la apertura de las puertas del infierno para todos los mexicanos con la supuesta guerra que, para legitimarse en el caso, Felipe Calderón estableció en México, supuesta porque, bueno, pues ya sabe usted, acá tenemos en Estados Unidos detenido a su secretario de Seguridad Pública, acusado, a su mejor amigo, a Genaro García Luna, acusado por el Departamento de Justicia de Conspirar para traficar cocaína, de recibir dinero de un cártel de la droga para dejarles actuar libremente, y bueno, pues tantas situaciones irregulares alrededor de Repsol, de Iberdrola, con Felipe Calderón. Hoy nos enteramos con el presidente López Obrador, que también nos chingó con Odebrecht, ¿por qué? Bueno, esto fue lo que dijo el presidente López Obrador. Ya salimos de lo de Odebrecht, que fue una herencia, no quiero usar la palabra así tan fuerte, pero una mala herencia, imagínense un contrato en donde se le tenía que entregar a la planta de Odebrecht gas de Pemex subsidiado. Y si no se entregaba el gas, Pemex se hacía acreedor a multas. Esto lo firmaron, lo aceptaron en el gobierno de Calderón. Dejaron sin gas a las plantas petroquímicas del complejo de Pajaritos para entregar a Odebrecht. Pues eso ya se resolvió. No hay multas, Odebrecht tiene que transportar su gas. Y no hay subsidio. Otro entuerto, que yo recuerde cuando Calderón también, se acuerdan de lo de las aguas profundas, invirtieron en una plataforma para extraer gas en el Golfo de México, dejaron dos mil millones de dólares enterrados. la cash, ahí enfrente de Alvarado o de Lerdo de Texas en el mar. Ya se logró un acuerdo con una empresa. Pero ese dinero se perdió. Esos dos mil millones de pesos se perdieron. Estamos hablando de concesiones, contratos verdaderamente cuestionables, entregados en tiempos de Felipe Calderón. Que no menciona nunca en los espacios de Loret de Mola, en los espacios de Televisa, de TV Azteca. No, ahí se quedan muy callados por estas cosas. Lo siguen encumbrando como si hubiera sido el gran presidente de México, el gran espurio. Bueno, con esto quiero darle la bienvenida a dos grandes amigos y colaboradores de Sin Censura, por supuesto, al periodista independiente y coordinador de Regeneración, Jorge Gómez Naredo, así como de Polemón. Querido Jorge, bienvenido. ¿Cómo te va? Hola, querido Toño. Pues aquí muy contentos de estar con todo el auditorio de Sin Censura. También contentos de tenerte aquí y contentos de tener a Enrique Legorreta, nuestro colaborador y coordinador también editorial, pero de Regeneración MX. Querido Enrique, ¿cómo te va? ¿Cómo va ese compilado de las películas, las mejores películas de los 80 y 90, los mejores videojuegos? Siempre te sigo en eso, en las redes sociales. Sigue usted a Enrique Legorreta, que siempre usted le va a dar este tipo de datos interesantísimos. ¿Cómo te va, querido Enrique? ¿Cómo estás, Toñito? A Jorge le mando un fuerte abrazo. Pues aquí, escuchando todo lo que dice el presidente y sobre todo, pues, analizando toda la información, porque acuérdate que es el momento de seguir analizando lo que ocurre con el día a día aquí en nuestro México. Toño, pero un abrazo después del sismo. Un abrazo, Enrique. Bueno, empecemos contigo, Jorge. Yo he visto en ti también una actitud quijotesca. Ese es el adjetivo, una actitud quijotesca para poder exhibir los males del pasado y poder plantear en esta lucha tuya la verdad, por sobre todas las cosas, la verdad de lo que ocurrió en este periodo neoliberal y cómo desde los medios de comunicación tradicionales buscan siempre, pues, evitar hablar de situaciones como la que planteó hoy el presidente López Obrador y que hasta el momento yo no he visto en medios corporativos, en medios tradicionales. Nos asegura el presidente López Obrador que al tener que, pues, al hacer un contrato en tiempos de Calderón con Odebrecht, se estableció que se le tenía que entregar a la planta de Odebrecht gas de OPM ex subsidiado y que si no se le entregaba Pemex tenía que ser acreedor a multas. También habla de esta, pues, esta parte, esta supuesta exploración en aguas profundas que nos cuesta a los mexicanos aproximadamente dos mil millones de pesos y que ahí se quedaron enterrados en el mar en tiempos de Felipe Calderón en frente de Alvarado. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, querido Jorge Gómez Naredo? Sí, bueno, pues, es que el caso Odebrecht siempre ha estado como relacionado con Enrique Peña Nieto, ¿no?, por esta cuestión de los sobornos, por el caso Lozoya, porque, pues, incluso porque allá hay una investigación muy amplia al respecto, bueno, todo lo que ya sabemos, pero con Felipe Calderón, que también operó esta empresa brasileña, pues no se había dicho mucho o se había dicho poco. Un exdirector de Pemex, Carlos Treviño, sí había mencionado, porque él había trabajado, creo que en Pemex, desde que estaba Felipe Calderón, pero, pues, ha sido muy poco lo que se ha informado y sí me parece que sería, que es muy interesante hoy lo que dijo el presidente en el sentido de que, pues, está esta vinculación entre el gobierno de Felipe Calderón, que además Felipe Calderón hace poquito, creo que incluso hasta celebró que se haya liberado a Jorge Luis Lavalle, diciendo que era una terrible injusticia la que había vivido, ¿no?, por los sobornos a esta empresa, pero me parece que es muy claro cómo se actuaba en estos gobiernos, ¿no?, especialmente creo que después de, desde Vicente Fogg con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto, en cómo hacían contratos de recursos que son para una persona común y corriente, o sea, no son, no podemos pensar, ¿no?, cuántos serían dos mil millones de pesos o cuántos, o sea, son contratos muy amplios y que, claro, o sea, beneficiaban a unas empresas o a un grupo de empresarios en detrimento, pues, del patrimonio de los mexicanos, que en este caso era Petróleos Mexicanos, Petróleos Mexicanos o Pemex, pero que se dio en muchísimas otras empresas, como fue también en la Comisión Federal de Electricidad y cómo estos gobiernos intentaron desestructurar y no solamente saquear al Estado, sino prácticamente desaparecerlo para que grupos empresariales lograran establecerse y fueran los que mejor posición y mejores ingresos tuvieran. Y esto lo vemos porque todo lo que se había construido a partir de Lázaro Cárdenas, el Instituto del Petróleo, el fortalecimiento de Petróleos Mexicanos, de la Comisión Federal de Electricidad, de Luz y Fuerza, en estos gobiernos, pues, lo que hicieron fue una, vender buena parte de las empresas que se dio con Miguel de la Madrid, pero que se dio de una forma terrible con Carlos Salinas de Gortar y las empresas estatales, es decir, desmantelar al Estado. Y bueno, pues ya en los gobiernos de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, pues, la intentona, pues, ahora sí, de desmantelar a las empresas que aún quedaban y que eran las empresas que durante muchísimos años fueron, pues, palanca del desarrollo como Petróleos Mexicanos y las empresas eléctricas. Entonces, en ese sentido es que ahí están todos estos elementos, ¿no? Si bien no pudieron, porque Calderón no pudo concretar una reforma energética donde prácticamente privatizaba a Pemex, pues, lo que hicieron, pues, eran estos contratos que perjudicaban las finanzas de Petróleos Mexicanos y entonces después vendían, es que Petróleos Mexicanos ya no da recursos, es que ya son más pérdidas que lo que recibe, es que bla, 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 y estas ideas que después se consolidaron con Enrique Peña Nieto y que se logró la reforma energética donde votaron PRI, PAN y PRD, ¿no? Entonces, creo que debemos de ver no solamente esto como hechos aislados, es decir, la corrupción de Lozoya o la corrupción de Enrique Peña Nieto, sino como un proceso de saqueo de parte de estos gobiernos neoliberales donde los últimos tres, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto tuvieron mucho que ver con el desmantelamiento que vivió Pemex y que ahora pues está tratando de revertir y que nos está costando, pero que ya se ven visos de ello. Y le pido a David que nos grave porque, querido Enrique, además de esto que estamos planteando con Jorge, de esta revelación que hace el presidente López Obrador sobre cómo es que Felipe Calderón también nos habría chingado con Odebrecht, con este contrato que se estableció para que la planta de Odebrecht obtuviera gas de Pemex subsidiado y que si no se lo daban les tenían que Pemex tenía que pagar multas o lo de las aguas profundas y lo que se gastó en esta supuesta exploración y etc. Hoy en la conferencia de prensa mañanera te diste cuenta la reportera de Sputnik Stephanie Palacios también aseguró que una asociación civil de médicos de cirugía estética le pertenece a Felipe Calderón y cuestionó sobre sus certificaciones y este es un tema que se utiliza mucho desde la ultraderecha para intentar burlarse de López Obrador y enfrentarlo una y otra vez lo ponen ahí sale hasta hasta con el el doctor Goku en todas partes ahí en la derecha se ponen ahí a hablar de López Obrador que de todo se le echa la culpa a Felipe Calderón yo te soy perfectamente honesto pues vamos me sorprendí de lo que se planteó sobre lo de Odebrecht pero no me no lo dudé no dudé y dije eso es más que obvio como bien menciona Jorge Gómez Naredo no podemos pensar que se trata de hechos aislados y que Calderón solamente abrió las puertas del infierno para todos los mexicanos con su supuesta guerra contra el narco y que Calderón no solamente hizo fraude en 2006 que está documentado en todas partes o que Calderón tuvo sus chanchullos con Iberdrola con Repsol ahora lo vemos con Odebrecht pero tanto así que le pertenezca una asociación civil de médicos de cirugía estética que ha sido muy cuestionada precisamente en la mañanera vale la pena hacer ese cuestionamiento verdaderamente Calderón podría ser el causante de todo este tipo de situaciones podríamos pensar que es tan nefario como para tener este tipo de situaciones aquí y allá no Toño que dices Felipe Calderón es un expolítico expresidente muy bueno él nos ayudó a combatir a los malos de la delincuencia durante su sexenio le estás haciendo le estás levantando falsas Toño ahí diría Vicente Serrano no te sé ni sarcasmo por supuesto que es responsable de muchas cosas y tenemos que irnos al punto central y medular de todo el problema es de que Felipe Calderón desencadenó toda la violencia que estamos teniendo hoy como bien lo señala en la mañanera se mencionó este tema de la salud pero también se mencionó el tema de la seguridad y todo ronda en él porque el país inicia la problemática en que vivimos aún que son de mil dos a diez años de que se fue Calderón seguimos viviendo con el problema de la inseguridad en este país evidentemente es el responsable de muchas de las causas que hoy seguimos arrastrando el tema de por ejemplo lo que menciona Jorge del tema de Pemex pues sí hasta que llegó Andrés Manuel López Obrador descubrimos toda la forma de saqueo sin límite que tenían estos personajes y no solo eso el tema de los gasoductos hemos hablado en su momento cuando sacáramos en quinto poder también hace un par de años el tema de los gasoductos pues cómo operaban cómo estos contratos beneficiaban siempre a las empresas nunca a la parastetal nunca a los mexicanos y solamente nosotros nos quedábamos con migajas diría el dicho por ahí este tema de la estética pues también o sea son puntos de hasta dónde era capaz Felipe Callerón y sus secuaces de llegar para poder tener no solo poder político también económico y hoy pues vuelven a evidenciar todas estas tramas internas que por mucho tiempo se cayeron y que no se sabía y que hoy podemos evidenciarlos ¿por qué? porque se trata de unos personajes y hay que poner en la mesa y a pesar de que les duela a la Mariana Gómez del campo a las Margarita Zavala son responsables de muchas cosas que dejaron mal en este país y si no se los recordamos pues se les va a ser muy fácil de querer hacer el dicho de que a los mexicanos se nos olvida todo ¿por qué creen? en esos tiempos los mexicanos estamos muy presentes en todo lo que hicieron en este país y en toda la destrucción que dejaron y que hoy nos está costando mucho volver a levantar este territorio mexicano que por tanto tiempo sufrió el saqueo tantos abusos tantas ambiciones que tuvieron todos estos personajes y que hoy se dicen dignos de que no López Obrador está politizando y López Obrador quiere dividir y quiere acusarnos y quiere hacer todo para poder mantenerse en el poder ellos son los que están realmente mal y están enfermos en ese punto y bueno estos ejemplos que tú bien mencionas nos muestran muy claro la verdadera cara que tienen esos personajes dentro del PAN y de los que no están ya en el PAN porque si se tratara de un tema de que López Obrador está en un error pues bueno se comprueba con derechos con las pruebas y evidentemente no las tienen son más las pruebas que tienen en su contra que las que ellos buscan en hacerse defensa mi estimado Antonio y qué bueno que mencionas eso de la enfermedad de cómo están verdaderamente enfermos le pido a don David que nos grave querido Jorge Gómez Naredo yo no sé si lo digo con mucho respeto y a lo mejor hasta de broma no sé si debemos seguir invitando a periodistas como tú como Enrique Legorreta como Ricardo Sevilla a hacer este tipo de análisis aquí en Sin Censura estoy pensando que a lo mejor vale más la pena que invitemos a psiquiatras psicólogos psicólogas a este espacio porque hay situaciones que yo ya en el mundo del ser en la sociología en la realidad en la que nos encontramos no puedo entender pero para nada como el caso de este tweet con el que iniciamos la primera edición de Sin Censura el tweet de Diego Fernández de Ceballos en el que completamente desquiciado le echa la culpa al presidente López Obrador del sismo de ayer o sea él a su gobierno dice queda claro que también la tierra está cansada de tanta simulación en México por eso después del simulacro de temblor temblor o sea no le doy crédito ya a lo muy desquiciados que están enfermos también hablaba hace rato querido Jorge de las declaraciones de Manuel Cloutier que al hablar al compartir una nota de TV Notas además un artículo de TV Notas sobre el retiro de un año del Canelo Álvarez imagínese usted el boxeador Canelo Álvarez dice y por qué no se retira también López Obrador o sea que que tiene que ver una cosa con la otra no yo hacía la analogía de cómo es que mi vida no pertenece en todo al periodismo por decirlo así no en efecto aquí en Sin Censura se trata de un programa de análisis político pues hablamos mucho del presidente López Obrador y de la oposición y de situaciones que tienen que ver con todo esto pero le quiero decir al público consentidor a ti Jorge Enrique que termina Sin Censura y pues me voy a hacer otras cosas ¿no? me pongo a limpiar la casa a cuidar a mis hijitos a hacer la comida no sé ¿no? cuando llega la hora de la cena con mi esposa pues platicamos de otras cosas a lo mejor sea el tema político un poquitín pero pero de ahí en fuera pues me dedico a otras cosas estos pobres desquiciados hasta en la sopa ven a Andrés Manuel López Obrador y lo peor de todo es que le atribuyen incluso situaciones como el poder ocasionar sismos dame tu opinión sobre esto querido Jorge no bueno pues es que ya ya prácticamente están en una fase de de locura que uno ya no sabe pues hasta dónde van a llegar lo de lo de Diego Fernández de Ceballos pues es absurdo ¿no? o sea es decir como o sea lo creería ¿no? de una cuenta troll de twitter o algo así pero pues Diego Fernández de Ceballos representa a a un partido político fue candidato a la presidencia de la república fue senador también ha sido un emblema de este partido del PAN y pues que salga con esto me parece que no pues no no solamente habla él si no habla de cierta forma también el partido acción nacional ahora creo que ya está en un proceso muy parecido al de Vicente Fox que también pues cada vez que escribe en su cuenta de twitter pues dice bastantes absurdos y cosas realmente realmente increíbles pero digamos que creo que aquí el elemento es el odio es decir la oposición no no ve a Andrés Manuel López Obrador como un adversario político como una competencia política a la cual pues hay que criticar a la cual hay que digamos establecer las diferencias entre un proyecto político y otro proyecto político sino que la oposición y estos actores ya ahora ven Andrés Manuel como como un enemigo pero con el elemento del odio es decir lo odian realmente y consideran que él es culpable de su propia derrota y de su propia pues de como está ahora la oposición y entonces pues lo que tienen es un terrible terrible odio que hace que se escriban este tipo este tipo de desfiguros y como han intentado por todos los medios posibles atacarlo y como no les ha funcionado pues yo creo que lo único que les queda es el odio y cuando ellos obedecen al odio pues lo que lo que sucede es este tipo de de improperios y bueno pues si uno lea a Diego Fernández Ceballos y dice bueno pues es que el desmanuele es culpable ¿no? y si uno lea a Cloutier y dice no pues que se vayan desmanuele dos horas dos años antes como como una cosa del canelo pues uno dice es que o sea ¿dónde está la política? ¿dónde está el proyecto político de la oposición si estamos en este tipo de discusiones? o sea por eso a mí me parece que la oposición ha sido indigna durante este durante este sexenio y y ojalá que que ellos entiendan pues que que también necesitamos una oposición o sea necesita una oposición pero no como lo que han hecho ¿no? sino una oposición sería que presenten un proyecto distinto al que encabeza Andrés Manuel López Oradón y Morena y no pues que hagan este tipo de críticas que son pues ahora sí que de dar risa ¿no? y que además pues abonan al desprestigio que ellos mismos han establecido no han podido levantarse la derrota del 2018 de lo que ha representado y lo que representó sus gobiernos anteriores y pues ahora con estas cosas pues yo creo que uno los ve y dice no no pueden caer tan bajo y siempre hacen lo posible por caer tan más bajo ¿no? mucho más bajo yo también cuando vi este tuit pensé que era de una cuenta falsa porque ya sabes que Diego Fernández Ceballos no tiene la palomita ¿no? como muchos de nosotros en Twitter y estoy buscando y me di cuenta que si era la cuenta de Diego Fernández Ceballos grábenos don David para escuchar precisamente al querido Enrique Legorreta en efecto ¿no? o sea está está de locos pero mira querido Enrique yo creo que a pesar de las noticias falsas tan tan ridículas que llegan a veces por Whatsapp en las en las redes de la tía panista o el señor este que es de Frena o vaya hasta a saber y que mandan sus cadenas sin ningún tipo de sustento a pesar de lo fantasiosas que resultan sus noticias falsas muchas pues igual le pueden confundir algún algún despistado o despistada pero esta neta o sea si le llega a tu tía panista querido Enrique Legorreta o a tu tío el de Frena le llega esta nota AMLO provocó el sismo porque México está cansado neta tu tío panista tu tía panista tu tío de Frena tu tía panista van a decir si tienes razón tienes razón Diego Fernández de Ceballos el causante del sismo es el peje ¿no? como le llaman o de otras formas peores ¿qué opinas de esto querido Enrique? pues mira ya saben ustedes que yo siempre ando muy muy travieso en redes sociales con mis dichos y en el caso de Diego Fernández de Ceballos parece que está cayendo en lo que hacen todos los medios ¿no? es decir este tuit realmente ejemplifica la confirmación que hemos nosotros desde los medios independientes Jorge sin censura nosotros estamos siempre exhibiendo estos personajes que odian realmente Andrés Manuel López Obrador o sea su eje fundamental es el odio hacia el presidente López Obrador ese es evidente y esto lo deja muy en claro si se mueve una mosca es culpa de López Obrador si tiembla es culpa de López Obrador ese tuit es el ejemplo claro de la raja política que los hispanistas durante el sismo están haciendo y siempre van a hacer que van a culpar si no es a Seinbaum a Andrés Manuel y van a buscar la forma de hacerlo todo político y que sea una forma de que la culpa sea del presidente López Obrador esto yo lo compararía a Toño si como dicen bien lo dice Jorge con el tema de buscar este odio al presidente pero yo también coincido contigo con el tema de las tías porque durante toda la tarde ayer en el contra sexismo se habló del tema de las vibras no es que la gente piensa que porque pensamos que va a temblar ya tembló a ese nivel estamos llegando con la oposición en este país no tienen sustento no tienen información verificada científica que diga que por las vibras está temblando y ese tuit de Diego de Fernández es eso es el ejemplo claro de ya del nivel de la oposición del nivel de debate que quieren llevar a cabo y que ellos dicen que y juran que porque el presidente es responsable de eso también es responsable de muchas otras cosas más entonces Diego Fernández ya está en otro en otro mundo ya lo estamos perdiendo yo como lo decía en su momento con Porfirio Muñoz Ledo ya hay políticos en estos tiempos que ya deben de retirarse tanto de la izquierda como de la derecha porque ya llegó un punto en el que están haciendo arrastrando su prestigio no sé si Diego Fernández de Caballos tenga el prestigio con todos sus escándalos que ya sabemos y que ha hecho pero ya hay políticos que ya deben de nacerse a un lado y dejar a las nuevas generaciones pasar y en el caso de Cloutier Dios mío santo no puede ser posible que alguien que se dice letrado que lee que es este consciente del día a día en nuestro país caiga en una nota clickbaitera diríamos en los medios digitales porque ni siquiera lo que dice lo que está compartiendo de Canelo es lo que realmente está pasando de Canelo se va a ir a una operación y se va a hacer un descanso a su carrera porque tiene que recuperarse de una operación de la mano entonces al publicar eso y quererlo hacer la raja política con Andrés Manuel López Obrador volvemos al punto que hemos hablado en esta mesa evidencian su odio evidencian su fanatismo contra Andrés Manuel López Obrador lo publicaba ya en redes tanto hablan mal y odian al presidente que hasta monetizan y ganan dinero de las mañaneras el caso de Alastra que sí que tenemos enfrente a unos personajes nefastos totalmente con ideas absurdas y que con el tema de Hicismo Otoño de verdad están desantados diría yo así es así es y ¿qué les parece si vamos precisamente ya al final de la mesa a analizar cómo es que falta que se exhiban este tipo de situaciones le pido a don David que nos grave miren hace un ratito el vocero de la presidencia Jesús Ramírez Cuevas hacía pues vamos eco de lo que planteó el presidente López Obrador como una muy buena noticia decía no es que tengo que dar las buenas noticias imagínense que me para aquí a dar puras malas noticias y etc claro a ser optimista de forma real pero el presidente dice que hay un crecimiento de la economía en agosto del 2.9% y bueno pues ya le da el contexto suficiente Jesús Ramírez Cuevas con un tuit que dice buena noticia pese a la adversidad internacional México experimenta un crecimiento económico con bienestar el Inegi registra aumento del indicador global de la actividad económica del 2.9% para agosto 2022 a tasa anual las actividades secundarias 3.1% y las terciarias 2.6% querido Jorge cada vez que hablo yo o tú también tú también yo te he visto en estos debates incluso en aviones rumbo a Santa Lucía con gente de la ultraderecha que aseguran que México está más pobre que nunca que López Obrador nos ha hecho pobres recientemente ahí teníamos todas las redes de Chumel Torres diciendo que México es más pobre que nunca salió grosito el muy misógino de Víctor Trujillo a decir que López Obrador había prometido disminuir el número de pobres y que ahora están peor que nunca y siempre salen con que la economía es una mierda ¿no? en México pero pues hay gente que les puede mostrar fuertes argumentos como ya lo hizo Eddie Small al petardazo del Burro Van Ranking con datos duros con información para plantear que México no está tan mal como ellos dicen a pesar de la pandemia a pesar de la guerra pues México acaba de de registrar un aumento en el indicador global de la actividad económica del 2.9% y esto en efecto no lo van a llevar en el Universal en el Reforma en el Heraldo de México no sé si lo vayan a poner ahí en TV Azteca en Azteca Noticias en el 40 en ADN 40 no sé si lo vaya a llevar ahí Daniel Diturbide al decir miren ahora que cumplimos otro año de mi montaje con Frida Sofía quiero no creo que lo lleven no sé qué opinas tú querido Jorge no seguramente no van a manejar como no han manejado muchos datos y muchos de los datos que manejan pues están digamos en la interpretación porque también con la formación de los datos y a partir de qué perspectiva uno los observa también se puede se puede intergiversar a mí me parece que este gobierno o sea le ha tocado dos momentos muy complicados que no habíamos visto al menos el primero en muchísimos años o sea yo creo que todos la mayoría no había visto algo como lo que sucedió con la pandemia donde hubo un parón completo de la economía donde prácticamente se detuvo primero en la economía china después de la europea en toda América fue una situación verdaderamente compleja y y y este gobierno lo que realizó es no hubo un endeudamiento que eso es algo muy complicado y si y si recuerdan pues la oposición decía hay que endeudar aunque hay que endeudar endeudarnos hay que decirle a las personas que les den más recursos a los empresarios en fin no se hizo eso no se detuvieron los apoyos sociales durante la pandemia que eso también es importantísimo porque de ello dependió mucho que miles de personas tuvieron al menos un sustento durante el tiempo que duraron paradas pues muchísimas actividades por supuesto que si hubo un impacto económico hubo muchos y eso no se puede negar hubo muchos negocios que cerraron no en México sino en todo el mundo pero a pesar de eso la economía ha comenzado de recuperarse y cuando ya empezaba otra vez a recuperarse bueno viene lo de la guerra entre Rusia y Ucrania y eso también abona a una mayor inflación pero a pesar de toda esta complejidad que en otro gobierno neoliberal nos hubiera dejado completamente endeudados y con unos cuantos que se habrían hecho millonarios aquí no se paró ninguna de estas actividades como fueron los apoyos sociales tampoco se paró la construcción del tren mayo ni la construcción del aeropuerto ni la construcción de la refinería entonces los logros que tenemos que por supuesto no son logros en una situación de bonanza económica mundial sino son en una terrible situación pues yo creo que son doblemente importantes resaltarlos más allá de estos discursos bobos descontextualizados donde se afirma no es que la economía está mal es que tal cosa tan es así que no ha habido una caída en el tipo de cambio de peso dólar y que se mantiene una estabilidad macroeconómica entonces sí me parece que esto es algo que hay que resaltarlo y otra de las grandes cosas que creo que también hay que resaltarlo que Andrés Manuel lo dijo es esta tendencia en homicidios dolosos que había con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto si uno ve pues es prácticamente una tendencia al alza sin detenerse sin digamos aminorarse y lo que se ha hecho en este gobierno es que se ha logrado parar esta tendencia alcista y que ha habido ya y eso también hubo una gráfica hoy donde se mostró un decrecimiento en el número de homicidios incluso más del 9% entonces también eso es algo que los medios de comunicación no menciona y se repite esta historia es que la Guardia Nacional no funciona es que la estrategia de abrazos no balazos no funciona es que todo ha sido un completo fracaso cuando las cifras nos indican que se logró detener el incremento que era un incremento prácticamente en línea recta hacia arriba se logró detener y ha empezado a bajarse pero claro los medios de comunicación los analistas las mesas de debate pues no hablan de este tipo de logros y en el caso de los homicidios dolosos de una complejidad terrible porque la guerra que inició Felipe Calderón en el 2006 dejó una cultura muy fuerte de violencia que tiene 12 años duró más de 12 años y que no se digamos acaba con una política con una una con una varita mágica sino que tarda en hacer ese 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 detener toda esta complejidad y me parece que lo que ha hecho el gobierno Andrés Manuel va en esta vía ojalá hubiera sido mucho más rápido pero la tragedia que nos dejaron una tragedia verdaderamente fuerte y pues bueno lo bueno es que ya se están haciendo cambios y creo que ya estamos viendo los logros en ese sentido además si estuviéramos tan jodidos como dicen los conservas en materia económica no iría el presidente de Alemania Frank Walter Steinmeier a visitar al presidente López Obrador y grábenos don David es lo que quería platicar contigo también ya para cerrar querido Enrique Legorreta hace unos momentos el presidente López Obrador recibió al presidente de la República Federal de Alemania Frank Walter Steinmeier ahí en Palacio Nacional a su esposa la doctora Beatriz Gutiérrez Müller les habló en alemán al presidente de Alemania y a su esposa y yo lo decía hace ratito si estuviéramos tan jodidos como dicen los conservadores que México ya está al punto del colapso económico y etcétera sin tomar en cuenta por ejemplo ese indicador global de actividad económica del 2.9% para agosto 2022 a tasa anual sin tomar en cuenta lo muy estable de la situación cambiaria de las divisas pues yo creo que no nos visitaría el presidente de Alemania ni de otro país ¿no? ¿para qué? ¿para qué van a México? hoy se reúne el presidente de Alemania que es vamos otro de los cargos fuertes de la administración alemana el cargo más más fuerte es el del canciller en todo caso allá pero se reúne con el presidente López Obrador hoy el presidente es cuestionado precisamente por la corresponsal de Sputnik Stephanie Palacio sobre si va se va a platicar algo acerca de la guerra de los bloqueos y el presidente dice no no si se va a hablar de eso me imagino pero en lo general va a ser una reunión con empresarios alemanes que están diciendo Wunderbar a las inversiones en México y que y que pues vamos a ver las relaciones económicas comerciales que existen entre México y Alemania una de las principales potencias del mundo ¿qué opinas tú de esto querido Enrique Legorreta? Totalmente de acuerdo Toñito y es que estaba viendo las imágenes ahí de de la llegada del presidente de Alemania y como bien lo dice Jorge es un tema de que estamos buscando que el país crezca y con las cifras que se publicaban el día de hoy respecto a los índices de seguridad y también el tema económico pues dejan claro que la estructura de la de la de la búsqueda de que los mexicanos tengan una mejor solvencia económica y también tengan este crecimiento tras los dos años de la pandemia pues evidentemente es necesario tener buenas noticias ¿no? El presidente decía es que les tengo buenas noticias que no se las sabían y pues obviamente al mencionar esto pues ya sabes ¿no? toda la oposición y esos personajes de los medios de comunicación tradicionales que se buscan siempre ir buscando ese granito en el arroz esa piedrita en el arroz evidentemente van a van a darlo en despreciarlo pero pues no la realidad es de que se ha logrado mantener la economía en el país como bien lo señalábamos hace rato no se da deuda no se da este tema de endeudar a todo al país como se había hecho durante los años pasados y hoy que tengamos un crecimiento atrás los dos años de pandemia y la crisis por la guerra pues es ejemplo de que las cosas están avanzando en el país uno quisiera que fuera mucho mayor ¿no? evidentemente para que nos vaya mejor aún más a los mexicanos sin embargo el presidente se ha enfrentado a muchos problemas y hoy pues yo deje en claro que el camino que está tomando la 4T en esta administración pues es pertinente y es es válida obviamente obviamente hace falta trabajar aún más claro que sí y por eso el mandatario mexicano tiene estas reuniones y recibe a estos personajes del extranjero para buscar las inversiones extranjeras hay que recordar que en su momento la oposición decía que el presidente odiaba a los extranjeros y que alejaba las inversiones de esos países fuera del territorio mexicano y evidentemente no es así hay mucha mayor inversión del extranjero a nuestro país y eso se ejemplifica con los resultados que presentaron el día de hoy hay que seguir trabajando en dar a conocer estos hechos porque los medios corporativos o tradicionales se encargan siempre de difundir todo lo que va en contra del presidente o de la cuarta transformación y es evidente que nosotros desde nuestra trinchera también debemos informar las cosas buenas porque sobre todo pues si están avanzando y eso no lo quieren ver porque a ellos lo que les importa es regresar al poder y regresar de la forma que sea posible y si es usando estos medios para seguir desprestigiando lo que se está haciendo pues no van a parar y no lo van a dejar de hacer mi estimado Antonio no van a tenerse no van a tenerse de ninguna forma a pesar de que exista algún tipo de indicador no lo van a plantear y bueno pues así así tendrá que quedar esto y nosotros somos los que nos estamos dando cuenta usted que nos ve que nos escucha desde los medios de comunicación independientes querido Enrique por favor compártenos tus redes sociales y como siempre te agradecemos infinitamente tu apoyo aquí en Sin Censura y deseamos que atrapes a todos los Pokémon gracias Toño si las personas que nos encontramos ahí con Vicente pues si siempre nos hacen la mención de lo que tú dices y bueno recordar en las redes sociales de Regeneración MX arroba Regeneración MX Twitter, Facebook Instagram Telegrama donde nos pueden seguir y compartir lo que estamos haciendo día con día y sobre todo nuestro canal de YouTube arroba Regeneración MX para que se suscriban y sigamos compartiendo y ser parte de estos medios que buscan transformar al país y las redes de este servidor arroba EnriqueLego2 ahí en Twitter ahí para que me sigan y en Facebook soy EnriqueLego para que también ahí me sigan en página de Facebook mi estimado Toño como siempre agradeciéndole a ti a Vicente el espacio que siempre nos dan aquí en Sin Censura ahí lo tiene usted el colaborador de Sin Censura y coordinador editorial de Generación MX Enrique Legorreta queridísimo Jorge Gómez Naredo también te agradecemos por este apoyo por tu incansable lucha para llevar esa verdad por favor compártenos también tus redes sociales Sí yo colaboro en la revista Polemon polemon.mx y bueno pues estamos en redes sociales como revista Polemon y como la página es tanto bueno la página es polemon.mx y la revista Polemon tanto en Facebook como en Twitter y a mí me encuentran como Jorge Gómez Naredo en Facebook y como JG Naredo en Twitter Muchísimas muchísimas gracias al queridísimo Jorge Gómez Naredo Enrique Legorreta aquí en Sin Censura Amigos en Sin Censura TV si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media suscríbase a Sin Censura Presenta recuerde que es gratis no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos dele click en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos también nos puede seguir en Twitter en arroba guión bajo Vicente Serrano y hasta en Instagram ojo eh también estamos en Instagram son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo porque con ustedes todo sin ustedes nada ¡Gracias!